Hoy quisimos apoyar a una familia de escasos recursos que necesita de verdad nuestro apoyo y quisimos acompañarnos, ayudarles a conseguir sus útiles escolares. ¿De qué forma? Ayudando a un emprendimiento, buscamos quien nos donara un bulto de naranjas, el hielo, los accesorios que se requieren y estuvimos aquí, hoy en este stand, para poder ofrecer una naranjada deliciosa, refrescante, por solo mil pesitos y ayudamos a conseguir los útiles escolares de la niña Carol que tanto lo necesita. Hola, mi nombre es Carol Correa, soy de la ciudad de La Mandalena Medio, hago grado sexto y el motivo es porque no tengo para mis útiles escolares, mi mamá y madre cabeza hogar y no tienen los recursos para darme mis útiles escolares. He conocido a un amigo que me ha dado el motivo de emprendimiento para juguitos de naranjas que hoy me fui para la plaza del mercado y me regalaron el bulto de naranjas y les conté mi historia y me ayudaron con el bulto de naranjas y hoy estoy aquí vendiendo las naranjas y comunidad para que me ayude a vender y para yo tener mis útiles escolares. Gracias. 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 Gracias.